Continuamos aguanteando con el joven, boceador Nahuel Mendoza, boceador Amatet. Y haciendo guerrero, ahora lo tenemos al joven, Ramiro Cumilla. Último tres minutos, Ramiro, para vos. No dudé, no tengas miedo, soltá las manos. Si no las soltás, ¿ves? Eso porque vos soltás una. Soltá las dos y va a ver cómo va a cambiar. Las dos, las dos. Eso, ahí, ¿ves? ¿Ves cómo le hacés retroceder? Pero soltá las dos, siempre, siempre. Levantala un poquito más arriba. Más arriba, Ramiro. Más arriba, ¿ves? Ahí. Cuando él te volea, vos tenés que sacarla con la defensa, con tu mano. Izquierda, izquierda, izquierda. Siempre la izquierda es la que manda. Si le meto dos, le meto tres, cuatro, cinco, seis. ¿Eh? Pego. Bien paradito siempre, bien descostadito. Que se choque con tu mano. Bien descostadito, Ramiro. Si no se le hace fácil eso. ¿Ves? Corre mucho todo eso. Y cuando te toca, abajo, chao. Te va a cansar solo. Muy bien, muy bien, muy bien ahí, Nahuel. Dentro de lleno, a la boca del estómago. Eso. Levante la guardia, levante la guardia. Eso. Lo está haciendo bien. Soltá, soltá. Sorpresa. Y volvía. Las dos. Te faltan las dos. Te faltan las dos, Ramiro. Bien. Bien. Tirá en punta. Tirá en punta. Más descostadito. Más descostadito, Ramiro. Que se choque con tu mano. Si no le regalás, te acorta enseguida. Los que están mal parados. Las dos, Ramiro. Tres, cuatro. Bien. Break, break, break. Para acá. Muy bien. Vamos. Menos de uno. Eso. Menos de uno, Ramiro. Así. Así, Ramiro. Así. Así. Así vas a andar espectacular. Pero todo tiene que ser así. Cuando está cortito, sí, volvía. Eso. Eso. Dos, tres, izquierda, derecha, fondo. Eso. Eso. Muy bien. Venga y salí. ¿Ves? ¿Ves qué le cuesta? ¿Ves qué le cuesta? Break, break, break. Ahí estamos. Treinta segundos queda. No te descuides. No te descuides. ¿Ves? ¿Ves cómo Nahuel está atento? Break, 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 break. Ahí estamos. Vamos. ¿Ves cómo Nahuel está atento? ¿Ves? ¿Te quiere acortar el camino? Chao. Ya sentiste ya en la boca del estómago. Ya sentiste en la boca del estómago. Lo saben. Lo saben ya. ¿Ves? Diez. Nueve. Ocho. No dejé de sacar mano nunca. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Saludos, señores. Muy bien. Bárbaro.